Tengo una cosita para ti Cuando amanece la mañana con olor a primavera Me bajo corriendo a la calle y voy descalza por la hierba Me peina la brisa con el aire, me vista con flores y collares Me inspiro de música y de arte Y yo te busco, te miro, te entrego y te enseño que Tengo una cosita para ti 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 Como el profeta sobre el mar voy andando por el puente Plarentas adictivas se repiten en tu mente Tengo una cosita para ti 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 Una cosita para ti Traigo mi esencia, mi cariño, mi calor Traigo el orgullo de mi gente y su color Como suspiro de un recuerdo me llego Una cosita para ti Para ti Tengo una cosita para ti Una cosita para ti Tengo una cosita para ti Tengo una cosita para ti Una cosita para ti Una cosita para ti Yo te quiero una cosita para ti 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 Para ti Gracias.